Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Estimados hermanos de Yo Creo en Dios, son muchos los momentos en los que podemos llegar a estar en peligro, inmediato o potencial, bien sea por enemigos, delincuentes o por catástrofes o desastres de la misma naturaleza. Por eso en esta ocasión te traemos esta poderosa oración basada en el Salmo 57 para pedir el auxilio y la protección de nuestro Dios y Señor Todopoderoso en esos momentos de angustia o desesperación. Te animamos a realizar esta oración cada vez que te sientas en peligro o indefenso, con mucha fe y amor, para conseguir la gracia y protección de nuestro Creador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti confía mi alma y mi corazón. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que termine la tormenta y pase la destrucción. Yo clamo a ti, mi Dios Altísimo, tú que me favoreces y que me cuidas siempre. Te pido, mandes del cielo a tus ángeles, para que me salven de las manos de aquellos que me acosan. Envía a mis protectores con todo tu poder, porque soy frágil y necesito de tu amparo. Envía a Dios tu gracia y tu verdad. Yo duermo rodeado de leones, que devoran a los hijos de los hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, y sus lenguas son espadas aceradas. Pero tú, Señor, me fortaleces y haces que mi piel sea impenetrable. Muéstrate, mi Señor, por encima de la tierra y de los cielos. Y haz que brille tu luz en toda la tierra y sea tu gloria para siempre. Padre, Padre Santo, mis enemigos tendieron una red en mi camino, y allí querían que cayera. Ante mí cavaron una trampa, pero por tu ayuda fueron ellos los que cayeron dentro. Oh, mi Dios, mi corazón está dispuesto, mi corazón está atento, y hoy quiero cantar y tocar para ti. Despiértate, corazón mío, despiértate y busca al Señor, en la liturgia y en los coros celestiales. Pues hoy me levantaré de mañana y te alabaré, mi Dios, para dar testimonio de tu poder. Les contaré de tu bondad y de tu misericordia. Hoy, Señor, necesito de ti. Mi Señor, gracias por escucharme. Gracias por tu protección. Sé que con tu inmenso poder y gracia harás que salga bien de todas las dificultades y necesidades que tengo. Porque tú me amparas y me defiendes de las injusticias, de los peligros y de los ataques del enemigo. Te lo pido por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Así sea. Ahora haz el credo. Tres Padres nuestros, tres Avemarías y tres glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook.